Bienvenidos, bienvenidas a otro capítulo de Comunidad Primera Reunión donde entrevisto a quienes participan de nuestra comunidad de Slack de Primera Reunión y comparten sus mejores prácticas en todo lo que es ventas y marketing P2B. Si te interesa formar parte de la comunidad es muy simple. Podés ir a www.primerareunión.com y hay un botón que dice Comunidad de Slack y de paso ves en el sitio todo el contenido que hay. O más fácil, en la descripción del video te dejo un link para unirte. También recordá que si este tipo de contenido te gusta, podés suscribirte al canal de YouTube apretando el botón de suscribir y la campanita. Bueno, espero que disfrutes esta entrevista. Bienvenidos, bienvenidas a otra edición de Comunidad Primera Reunión donde entrevistamos a aquellas personas que están en la comunidad. Hoy me toca el honor de charlar con alguien que conocemos ya hace un tiempo antes de que se cita en la comunidad, que es Agostina Sicora, que está como líder de marketing en Clarway. Así que Agostina, bienvenida. ¿Lista para tu primera reunión? Lista. Preparadísima. Hola, Andrés. Perfecto. Agost, para hacer una pequeña intro, si querés contarme qué es lo que están haciendo en Clarway, para quién y qué problema resuelven. Bien. Bueno, nosotros somos un sistema de proctoring. Lo que buscamos, bueno, con la pandemia se maximizó mucho, pero básicamente es un sistema de supervisión de exámenes virtuales. Actualmente, bueno, tenemos un equipo de ventas, un equipo de post-venta o onboarding y un equipo de marketing. Y obviamente sistemas. El problema que resolvemos es el, bueno, aparte de considerarlo solo supervisión y que un alumno no se pueda copiar, consideramos que hay muchísimos focos que podamos tocar, no solamente el que no se copie, sino permitir flexibilidad, permitir un poco de cosas blandas y beneficios blandos que consideramos que los alumnos están buscando. Y, bueno, y básicamente nuestro cliente son instituciones que toman exámenes, pero el usuario siguen siendo o alumnos o personas que están tomando exámenes. Claro. Y esto, lo que me decís esto de flexibilidad, claro, imagino que tiene que ver con esto de que hoy los alumnos ya quieren universidades remotas, pero la universidad tiene que tener herramientas para poder hacer eso y ahí es donde aparecen ustedes, digamos. Sí. Sí. Bueno, actualmente los alumnos, me parece muy cómico porque yo tengo, bueno, mis amigas que estudian, al principio se quejaron tanto de la virtualidad obligada que propuso la pandemia. Y ahora que este año recién volvieron a presencialidad, fueron una semana y no paran de quejarse. No paran de quejarse. Dicen que quieren volver a la virtualidad. A mí me pasa lo mismo igual. A mí me gusta la virtualidad. Pero ya es, no es solamente en los alumnos. O sea, son, todas las generaciones buscan esa flexibilidad. Se ve en todos lados, digamos. Se ve en el estudio, se ve en el trabajo, se ve en un montón de aspectos de la vida, digamos. No es solo el estudio, es algo que viene para rato. Es espectacular. Che, Agos, y para conocerte un poco, la pregunta que hago a todo el mundo es ¿qué fue lo primero que vendiste? Yo creo que desde que empecé a hablar empecé a vender. Pero el recuerdo que tengo más marcado es, bueno, mis padres ganaron una licitación de un complejo turístico de la parte de gastronomía. En Viale Mace, que es en Córdoba, Argentina. Muy bien. Y esas fueron todas mis vacaciones. Y como nosotras, mi hermano y yo, las dos, somos bastante parecidas en eso, nos aburríamos solamente haciendo vacaciones, le dijimos a mi mamá que queríamos vender los conos de papas de pocos fritas por todo el complejo. Así que mi mamá nos hizo una bandeja para que nosotros vendiéramos los conos de pocos fritas. Y mejor marketing que eso, una niña de tres años y una niña de cinco vendiendo conos de pocos fritas. Pero era por diversión, digamos. Sí, aclaramos que no, los padres no estaban haciendo explotación infantil, era pura voluntad. No, y después, bueno, mi mamá manejaba la librería y fotocopiadora de la facultad, la UNC, de odontología, y siempre le sacaba todo lo que tenía en los stands para vender. Y lo ponía en una bandeja del bar del frente. Espectacular, me encanta. Che, bueno, y contame de Clarway, ¿cómo está conformado el equipo? Bueno, vos estás en marketing, ¿cómo está conformado marketing y también cómo está conformado ventas? Bueno, en marketing estamos conformados por cuatro personas. Bere, que es nuestra traficer, Noe, que es nuestra diseñadora, y Mike, que es nuestra copy. En ventas, bueno, nosotros consideramos que todo es un área comercial. En ventas, estamos, bueno, obviamente está Rodrigo y Barbie. Rodrigo es el director, bueno, uno de los founders, ¿no? Sí, el CMO. Bien, perfecto. Y, bueno, está Barbie y Paula en todo lo que es onboarding. Y aparte está EVE, quien es que hace el control de gestión. Bien. Estamos empezando a trabajar con metodología, seguramente Scrum. Estamos ahí como mutando de metodología, entonces necesitamos un buen control de gestión para poder seguirlo. Bien. A los que no conocen Scrum, si podrías como resumir, o cuáles son los pilares de Scrum para ver si alguien justo está pensando en adoptar una metodología. Recién lo estamos empezando a implementar, así que mucho conocimiento yo tampoco tengo, pero viene de la Scrum del rugby, o del fútbol americano. No, del rugby, sí. Ah, del rugby, viene de ahí. Es básicamente enlazar todas las partes para que trabajen en conjunto. Perfecto. El famoso, para evitar el famoso dilema de marketing y ventas, digamos, ahí. Claro. Perfecto, perfecto. Che, y un poco me habías dicho, si conté aproximadamente son 7, 8 personas que están ahí entre marketing y ventas trabajando para atraer clientes. Sí, aparte estamos con dos SDRs, son de manera freelance. Ok. Y eso. Y son SDRs que hacen outbound, inbound o los dos hacen. Los dos. Los dos, ah, bien, perfecto. Che, y contame un poco de, ya que me contaste un poco del equipo, las estrategias que están tomando para, que están adoptando para atraer clientes a Clarway. Ahora, cambiamos mucho la estrategia, porque, bueno, el año pasado fue un, le dijimos, año de estudio y de acaparar conocimiento para poder volcarlo, digamos, todo este año. Y vamos a adoptar un método, digamos, un, una estrategia ABM con mucho marketing de contenidos. Porque, bueno, nuestros, nuestros bayers son bastante especiales, nuestro ICP es muy especial ya, y requieren eso. Es como que ellos mismos buscan ese ABM. Le dan mucha importancia a las relaciones humanas, al, no relaciones, hay como un, tengo una discordia con ese pensamiento, digamos, que es con la relación humana, sino con la, que aparente por lo menos ser una relación humana. Pero ese uno a uno es muy importante para, para los, los posibles clientes. Bueno, ni hablar que somos un B2B, entonces, nuestro, y aparte nuestro mercado es bastante chico. Claro. Por ahora, porque va creciendo, digamos, la educación es algo que crece todos los años, ni la educación virtual, ni hablar. Claro. Pero por eso adoptamos eso, el ABM. El ABM básicamente es marketing basado en cuentas. O sea, agarras una cuenta y la tratás. Claro. Por las dudas para quien no sabe. Sí, no, no, está buenísimo. Justo te iba a preguntar por eso, así que sí, como que vos le haces contenidos muy específicos. O sea, es como que. Claro. Igualmente, bueno, también, obviamente lo vamos adaptando a lo que vamos viendo, pero ningún cliente es irrepetible. Entonces, digamos, son estrategias que a pesar de que sean un ABM y marketing solo basado en una cuenta, se puedan replicar. Porque todos tienen características, todos pueden tener las mismas características. Claro. O sea, me imagino que vos algo me dijiste que tenían como un universo de clientes muy chico, porque me imagino que para hacer ABM necesitas, o sea, no podés hacer, tenés un target market muy grande. ¿Ustedes, digamos, por ahora están prospectando lo que son, no sé, universidades que superen cierto volumen de alumnos? ¿Cómo lo definieron? Dejamos de pensar así. Antes era una definición, era una característica que nos importaba. Bien. Pero realmente nos fijamos en otros aspectos ahora. Digamos, obviamente, la cantidad de alumnos determina el ticket, digamos, el costo final o el resultado económico. Pero no es algo que estemos viendo justamente ahora. Ahora realmente nos importa mucho más llegar al, lograr que el funnel de conversión sea porcentualmente correcto. Claro. Quizás no numéricamente correcto a nivel ventas, pero sí, porque, digamos, si el funnel está porcentualmente correcto, digamos, si va de lead a ventas, con un porcentaje, nosotros tenemos un porcentaje que es 40, 50, 59 y 62. Ese es nuestro panel. 40, pero, ¿las etapas qué serían? ¿De lead a reunión? ¿40? Sería lead, MQL, SQL y ventas. Pasamos de oportunidad, ya sería ventas. Ok. Ah, listo. Perfecto. Esas serían las etapas. Lo que importa primero es eso, porque después, obteniendo ese resultado, todo se exponencia, digamos. Todo lo que se puede multiplicar. Hacemos eso. Conseguimos esto con esta estrategia, bueno, lo vamos a multiplicar. Y ahí, ¿cómo se te ocurre? Por ahí nos llaman esa etapa, pero, ¿cómo van a poder escalar esa estrategia de ABM con más cuentas? Eso, ¿cómo lo tienen pensado? No sé si por ahí nos lo tienen pensado, sí. Es una pregunta muy interesante, porque te puedo dar hipótesis, pero no cosas. Ok. Bueno, como te dije, para mí en la ABM es, digamos, es real, es marketing basado en cuentas, pero se repiten cosas. Claro. Entonces, es escalable. Para mí la ABM es escalable. No vas a necesitar un equipo gigante para poder generar una ABM. Porque, bueno, por ejemplo, nosotros queremos trabajar con freelance. Vamos a tener nuestro equipo interno y para generar contenido vamos a trabajar con freelance. Claro. Porque, primero, porque necesitamos expertos en los temas. Eso es lo principal, digamos. No podemos tener, no existe alguien que sepa todos los temas que podamos tratar de educación. La educación tiene 3.000 temas de interés y la educación virtual también. Entonces, a nosotros nos interesa, digamos, tener material de calidad. Digamos, que pueda darle algo a la persona que lo está viendo. Porque muchas veces, bueno, nuestra competencia, lo vemos mucho, y me hablaron un montón de rubros, no solamente en el Proctoring, hacen webinars o talleres, y son netamente para vender. Para vender, sí. Sí, total. Y no deja nada, no deja nada. Y siento que eso es como un, es una traba. O sea, creo que es, si esa fue la primera impresión de un posible cliente, es perder balas. Claro. Sí, sí, sí. Porque no lo atrapaste. Él solamente conoce lo que es un producto. Ni siquiera conoce la marca. Conoce solamente el producto. Claro. Sí. Sí, total, ¿no? Y, sí, sí, perdón. Entonces, digamos, para escalarlo es material de calidad, mucho material de calidad. Obviamente tiene que ir actualizándose. Pero en base a eso, empezar a encontrar las características de los posibles clientes para poder determinar, bueno, estos son de este equipo, estos son de este equipo, estos son de este equipo. Y así poder hacer como una estrategia mucho más dirigida a sus perfiles. Y poder escalarlo. Porque si tenés, si vos pensás que este no tiene nada que ver con este, no tenés, tenés que hacer dos contenidos diferentes. Claro. Bien. Entonces, si empezás a buscar similitudes, porque ni siquiera tienen que pertenecer al mismo equipo, pero, por ejemplo, en el tema transparencia o flexibilidad, que es lo que hablábamos antes, si hay 30 instituciones que les importa la flexibilidad, pero capaz que de esas 30 a 10 le importa otra cosa más y a las otras 10 otra y así, no importa, a esas 30 le podés mandar algo de flexibilidad. Y los vas como agrupando por intereses, se podría decir así. Y por los propios valores, ahora se usa mucho, no es que se usa, sino que es un movimiento ya, la búsqueda de los propósitos. Está muy escuchado. En todos los ámbitos, no solamente en la educación. Pero es real, digamos. Un alumno busca eso, una institución tiene sus propios propósitos, pero la institución es como el camino del alumno para conseguirlos. Claro. Cualquier institución, ya sea universidad, terciario, un lugar de cursos virtuales. ¿Sabías que además de estas entrevistas a la comunidad, todos los meses hago un webinar buscando entrevistar a los principales referentes del marketing y ventas B2B? Son webinars en vivo y han asistido personas como Aaron Ross, autor de Predictable Revenue. Vino, por ejemplo, dos veces a charlar con la audiencia de Primera Reunión. Así que, podés ver esas entrevistas en el canal de YouTube. En la con principal dice webinars completos y ahí podés ver todos esos webinars completos. Y también podés ver los artículos en www.primerarunión.com. Si te interesa recibir un correo cada vez que se está programando uno de estos webinars, muy simple, podés, dentro del sitio Primera Reunión, te va a aparecer un pop-up para suscribirte a los mails, podés hacerlo por ahí. O si no, en el video de YouTube acá abajo te dejo un link para anotarte en la lista de mails. Prometo que no es fameo, simplemente trato de aportar contenido de valor. Por lo que me contás, lo que yo entiendo es que, y un poco por lo que me decías en los webinars, a ver si es correcto mi planteo, es como, che, hoy muchos de los clientes en una industria como la de ustedes, donde introducen una tecnología nueva, no están tan familiarizados con ese tipo de soluciones, por lo tanto no están listos para comprar. Entonces, su estrategia no se basa tanto, o sea, parte de su funnel, o saben que no es que tienen que vender el producto, sino prepararlos para comprar. Y un poco el account-based marketing, lo que tratan de decirle es darle por todos esos aspectos. Es decir, nosotros nos paramos para esto y decimos, bueno, flexibilidad. Hoy los alumnos están queriendo flexibilidad, las universidades, todo también. Entonces, como, sin poner al producto en el medio, pero sí dar cuenta de que la industria va para eso y que ellos empiecen ya a descubrir eso. Y el account-based marketing lo que quieren es como personalizarlo un poquitito más a la institución, digamos. Algo por el estilo sería. Sí, sí. Es básicamente eso, que es bastante complejo. Digo, básicamente, pero no es básico. Pero sí, la idea es generar ese conocimiento inicial, porque no todos, a ver, tenemos muy poco mercado preparado para ese momento. O sea, para el momento del sector. Creo que se puede encontrar con las manos en Latinoamérica de las universidades que, si hoy les hablamos, nos compren. Claro. Sí. Y más o menos tienen dimensionado, para esta estrategia de account-based marketing, cuántos, o sea, cómo se compone ahí el equipo, si es tipo el account executive, tiene como alguien en par en marketing, y cuántas personas de marketing pueden tomar, cuánta cantidad de cuentas, digamos, ¿no? Si tienen, lo tienen más o menos armado o están todavía ahí, como están cambiando. Tenemos, tenemos como un número muy determinado para este año, en general, que son 220 cuentas. Bien. En el año. O sea, ese es el funnel inicial para terminar con 20 ventas, o un poco más. Perfecto. Y ahí, ¿cuántas personas estarían haciéndole ese account-based marketing, del lado de marketing, digo? Cinco. Cinco. Perfecto. Perfecto. O sea, son. Sí, iría por todas las áreas, digamos. Sí. Pero el account-based marketing, vamos a utilizar mucho nuestro CRM. Claro. Lo vamos a automatizar lo más posible. Que es algo que para mí en el account-based marketing es muy importante la automatización. Muy importante porque si no, digamos, te vas al uno a uno, no solamente de cuentas, sino que es una persona o una cuenta. Claro. Y cuál es ahí la estrategia, perdón, los contenidos que por ahí le pueden mandar. Si te es algún ejemplo de algo que dijiste, bueno, hablamos de flexibilidad, pero qué le mandas, una infografía, qué es lo que prepara un documento. Hay muchos tipos de documentos. Algo que realmente va muy bien con la actualidad son los videos, obviamente, si tenés la posibilidad de hacer videos, ya sean cortos, sin animación, un video es muy bueno porque mantienes la atención de la persona, digamos, mantienes la atención de quien quieras. Pero en nuestro mercado, que estamos hablando de académicos, les sigue gustando mucho leer. Claro. Igualmente, hacemos videos, obviamente PDFs, presentaciones. Muchos piden presentaciones o documentos luego de la reunión. Porque, digamos, el marketing sigue, después está la nutrición, pero es todo seguido. Y en documentos luego de la reunión pidiendo que toquen algunos temas que tocamos nosotros en la reunión. Claro. O sea, se acuerdan y dicen, por ejemplo, ¿no? Me voy a poner el papel de Bárbara. Bueno, Bárbara, dame, me hablaste de flexibilidad, no, me hablaste de cómo podemos implementar o cómo ayuda un proctoring en la institución. O sea, ¿me podés mandar un documento donde me cuentes todo lo que me dijiste recién? Así, es muy, muy acertado, digamos. Y es, no solo que educas del otro lado, sino que te empiezas a nutrir vos, empiezas a aprender muchísimo. Después, con ese documento, lo más gracioso es que nos preguntaron lo mismo dos veces en una semana. Por primera vez, es como que se preguntaron. Y ya teníamos ese documento para mandarle, porque lo hicimos con el primero. Claro. Y aparte, es lo que decís, que es súper interesante porque vas convirtiendo en expertos en la temática a tu equipo comercial también, que eso es lo que decís que estás apuntando. Así que me parece que eso está buenísimo enfocar ahí. Eso es como una ley. Todos tienen que ser un poco expertos. Sobre todo el equipo comercial. El equipo comercial tiene que ser experto en el tema. Y para hacer contenidos siempre tiene que ser de la mano de expertos. Porque, sobre todo, cuando yo hablo del mercado en el que está Clarway, que es un mercado que conoce, que sabe lo que le estás diciendo. Es más, capaz que lea algo que ya sabe solamente para ver si obtiene más información. Pero toda la información tiene que ser acertada y auténtica, digamos, y real. Está bueno. Che, Agos, yendo un poco a la parte de métricas, ¿cuáles son hoy las métricas que estás observando con más frecuencia para tu día a día? Bueno, hay una métrica que cambió mucho del año pasado a ahora, que nos fijamos mucho en las keywords, mucho en las keywords, porque nos da un poco de, digamos, eso es a nivel Google. Nos da mucho conocimiento de cómo cambia el mercado. Porque una cosa es, por ahí, es un ejemplo, ¿no? Una cosa es lo que hablaba el año pasado sobre Proctoring, cuántas búsquedas había, que había muy pocas, muy pocas. Te podría decir que unas 20, 40 por mes. Y saltó a 500 búsquedas. Solamente la palabra Proctoring. Wow. O sea, fue un salto gigante que nos sorprendió mucho, porque, digamos, antes el inbound para nosotros era solamente para educar. Claro. No había posibilidad de obtener leads de calidad con el inbound. Esa es la realidad. Y cada vez va cambiando mucho. Y como dije, digamos, pasar de 20, 40 a 500 es un número. Bueno, sí, sí, sí. Aparte, bueno, nosotros siempre nos enfocamos mucho en el outbound. Entonces, las métricas que más vemos siempre es la tasa de apertura, digamos, la tasa de respuesta con respecto a la tasa de apertura. Bien. Ese es nuestro mayor. Bueno, y ni hablar, digamos, de eso solamente en marketing, pero, obviamente, nos interesa muchísimo medir cuántos de esas respuestas fueron de calidad. Claro. Sí, sí, tal cual. Y sí. Pero hoy, digamos, nos cambian. Ahora nos vamos a enfocar mucho en cuáles son los que están preparados para la compra, digamos. Como vamos a hacer ese ABM, cuando pasa comercial, al área comercial, la idea es medir si están preparados para la compra o no. Digamos, es lo mismo que decir son leads o no son SQL o no son SQL. Bueno, ¿están preparados para comprar o no están preparados para comprar? Si no están preparados para comprar, bueno, ¿por qué? Por esto, por esto y por esto. Bueno, los vamos a nutrir. Después van a volver. ¿Y eso cómo lo medís? ¿Es por una pregunta que le hacés al cliente o tenés como otras señales para ver? Hay muchos leads. Sí, son preguntas. Y aparte son ítems que tienen que cumplir sí o sí para poder estar preparados para la compra. Ah, claro. Digamos, ya se va más a lo técnico, pero, por ejemplo, una universidad que no tiene ningún curso virtual no está preparado para la compra. Claro. Y es algo a largo plazo, a mediano plazo, capaz. Porque puede ser que estén muy interesados en el proctering y puede ser que estén muy interesados en virar o girar completamente hacia la virtualidad. Claro. Pero sabemos, no, desde este lado sabemos que es muy largo el proceso. Digamos que necesitan nutrición. Claro. Sí, 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 total. Pero hay muchas instituciones que tienen algún curso a distancia, capaz que no virtual 100%, pero a distancia, que lo único que hacen es ir al aula a rendir, a tener el examen. Y, obviamente, ahí se nos acorta un montón. O sea, ahí es mucho más fácil llegar al cliente. Por eso, esos son temas técnicos que sí o sí vemos. Y, obviamente, después está, bueno, las interacciones, la cantidad de interacciones también nos acercan un poco más a lo que busca o lo que no busca en los medios, digamos, y en los diferentes contenidos. La idea es medirlo todo con el CRM. Eso es más automático. Y, bueno, ahí sí está la intención. Después de eso, digamos, podemos considerar que tiene intención de, si tiene intención de compra o no, digamos. Haciendo todo ese análisis, podemos decir si tiene o no. Aparte, estamos empezando a plantear algunas preguntas para el que haga el SDR antes de generar la reunión. Claro. Que se van más por cómo conocieron el Proctoring, si saben lo que es un Proctoring y cosas más. Porque podemos suponer, nada es exacto, digamos. Por ejemplo, los mapas de calor podemos suponer que se leyó toda la página. Pero la realidad es que después vas y te encuentras con un cliente que no sabe nada. Sí, nada, total. Sí, animan pasos montones. Un Bayer que no, que desconoce, o lo que pasa normalmente es, uno conoce y llamó a 10 personas que es explicarle todo de nuevo. Claro. Sí, sí, sí. En nuestro mercado es hiper normal. Uno solo conoce y llama a 10 personas que te muelen a preguntas, pobre Barbie, la muelen a preguntas de diferentes áreas, porque puede llegar a área técnica, área pedagógica, finanzas, de leyes. Más que una reunión de ventas es una masterclass y yendo a universidades hay que ser excelentes docentes, digamos. Así que, nada, espectacular. Chagos, y para ir ya cerrando, ¿cuáles son los libros o podcasts que escuches o libros que te hayan volado la cabeza, o sea, bueno, a nivel marketing, ventas B2B? Bueno, yo me tiro más por el lado del branding. Para mí el branding, para el marketing son cosas que sí o sí hay que tocar. Total. Y mi libro es Totem. Bien. Totem, ¿te acuerdas quién lo escribió o no? Andy. Ok. Stallman, creo. Este es el marketing. Ok. Y es muy buen libro. Recomendadísimo, lo tienen que leer. Bien. Pero es, bueno, yo actualmente soy, no dije mi puesto, me puedo dar cuenta, aparte de ser líder del área de marketing, soy gerente de marca, se podría decir, o del branding. Ah, claro. Así que me enfoco mucho en eso, digamos. Todo el marketing de una empresa tiene que estar girando alrededor del branding. Algo, si, algo que hayas aprendido, no sé hace cuánto tiempo empezaste con, a trabajar en marketing B2B, pero digo, algo que hayas aprendido este tiempo que te hubiese gustado saber cuando empezaste. Que hay que medir todo, 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 todo. Eso es muy importante. La medición de datos es algo que siempre, no importa que empieces, que seas un granito de arena, no importa que tan chiquito seas, medí. Claro. Medí porque te va a servir, porque, para no repetir lo mismo. Claro. Cuando el equipo crece, el equipo no sabe qué hiciste antes. Y si no lo tenés medido, se van a repetir. Claro. Y normalmente es el mismo resultado. Ante hacer lo mismo, es el mismo resultado. Bueno. Bueno, Agos, cualquier cosa, si te quieren contactar, ¿cuál es el mejor medio? Bueno, estás en la Comunina Primera Reunión también. Sí. Me pueden contactar por ahí, sale mi nombre completo. Si no, en mi Instagram, que también es mi nombre, Agostina Sícora. Y, si no, por mail, que es medio complejo mi mail. Pero es agostina.sik.gmail.com. Ok. Perfecto. Bueno, Agos, te agradezco muchísimo el tiempo. Un gusto de volver a conversar con vos. Bueno, nos vemos en la próxima edición. Dale. Chao. Chao. Bueno, esta fue la entrevista de Comunidad Primera Reunión. Espero que la hayas disfrutado. Yo disfruto todas estas entrevistas. Así que, si te interesa formar parte de la Comunidad Primera Reunión, acordate. www.primerareunión.com y ahí donde dice Comunidad Slack te anotás. O acá en los comentarios, más fácil, está el link y llevas directo para Slack. Si te interesa que te entreviste, es muy simple también. Hay un formulario acá abajo, lo completás. Y voy a intentar contactarte lo más pronto posible. Siempre hay una lista de espera. Así que, bueno, espero que verte en el próximo capítulo. No te olvides de suscribirte al canal de YouTube para que te lleve una notificación cuando esté el próximo capítulo.